Prensa argentina y decepción total analiza a la selección chilena tras derrota ante Brasil por las eliminatorias, así iniciamos con un vídeo más de gol viral, arrancamos con toda la info mis cracks peloteros, había que levantar la moral, había que recuperar el espíritu, había que cambiar la cara, la selección chilena volvió a competir, exhibió otra actitud pero la historia se terminó como tantas veces sucedió, una derrota postrera y amarga, la roja arrancó ganando pero cayó 2-1 ante una de las versiones más descafeinadas de Brasil, pero es Brasil, le das una y facturan, unas eliminatorias sencillamente desgraciadas, Ricardo Gareca estaba en una situación más que incómoda, porque los resultados no han acompañado a su gestión, la olvidable derrota con Bolivia fue el disparador definitivo de las críticas, en ese sentido el duelo ante la canariña era una prueba fundamental para hacer un viraje, desde lo futbolístico y también desde lo anímico, además Chile entró a la cancha sabiendo de los otros resultados, los que no ayudaban a los intereses locales, como la victoria de Bolivia sobre Colombia y el empate de Paraguay en Ecuador, por ende la obligación era mayor, Gareca ensayó varias fórmulas en la previa, incluso con 5 en el fondo, sin embargo se decidió en retomar su base táctica madre, el 4-2-3-1, la que desechó de entrada ante los bolivianos en un afán de mayor presencia en ataque y terminó siendo un fiasco, con Guillermo Maripán portando la jineta de capitán, haciendo dupla con Benjamín Kusevich, quien se ganó un lugar fue Esteban Pávez para acompañar a Rodrigo Echeverría en el medio, para la salida Diego Valdés asumió el lugar de creador, en vez de Carlos Palacios o Luciano Cabral, ni el más optimista de los forofos imaginó que los primeros minutos fuesen tan positivos, un par de minutos y Chile abrió la cuenta con un gran gol de Eduardo Vargas mediante un cabezazo tras un centro de Felipe Loyola, un testazo bombeado, que pasó por sobre la resistencia del meta Ederson, Turbo Oman, el único de esta nómina que supera las 100 presencias en la selección, refrendó la confianza que le tiene Gareca como su 9 titular, más allá del gol, La Roja era un equipo compacto y protagonista, ante un Brasil sorprendido, la primera parte del encuentro mostró a una selección nacional con una diferencia radical respecto a lo mostrado en esa fatídica jornada ante Bolivia, otra energía, otra confianza siendo competitivo ante una potencia mundial pese a que no atraviese su momento más luminoso, en los 13, un remate de Darío Osorio se fue desviado por poco, paulatinamente Chile fue perdiendo la pelota y se fue metiendo cada vez más atrás en su territorio, Vargas, la referencia de Aria, quedaba solo ante la dupla de centrales brasileños, en ese contexto, la participación de Sabiño le daba algo de claridad y movilidad al ataque visitante, el jugador del Manchester City, cargado a la derecha, perfil cambiado, animó un frente a frente contra Thomas Galdames, a quien exigió de sobremanera, cuando La Roja recuperaba el balón, la duración era breve, porque no había descarga disponible, la polémica del 1-1 antes del descanso, vino la secuencia más polémica del encuentro, del reclamo por un posible penal de Lucas Paquetá a Valdés, al empate de la visita gracias a Igor Jesús, el hombre del América quedó tirado en el área brasileña y la jugada continuó, Sabiño le ganó la posición a Galdames, quien reclamaba una eventual falta, desbordó y mandó un centro que conectó el ariete de Botafogo, anticipando al capitán Maripán, una selección que estaba compitiendo, con un intenso trabajo físico, recibió un golpe bajo con el empate del scratch, la necesidad de un buen resultado alentaba, a priori, en que Gareca fuese más atrevido, lo que implicaba dejar espacios, sin embargo, Chile mantuvo su postura de no regalarse en demasía, los dos primeros cambios, los estrenos en el combinado adulto de Lucas Cepeda y Marcelo Morales, fueron posición por posición, había que refrescar piernas y agitar el avispero, un Brasil con más nombres que estructura, tampoco hacía méritos como para quedarse con la victoria, siempre fue Sabiño el más inquieto cerca del área nacional, a diferencia de las apariciones a cuentagotas de Rafinha, si bien Gareca hizo ingresar a Palacios, Tapia y Alarcón, los tres fueron posición por posición, el Tigre no renunció al diseño original, en el contexto de un segundo periodo parejo y sin grandes emociones en las áreas, Cepeda, Morales y Tapia, los tres del medio local, le dieron otro aire al final del juego, sin embargo, este partido finalizó estrellándose con la ácida realidad, Luis Enrique hizo el 2-1 en los 89, pecado mortal, le dejaron espacio en el área para maniobrar y rematar. Está impecable el estadio, te digo, hermoso, el 7 y el estadio. Viene a buscar la pelota Vargas por afuera, por adentro y va llegando Valdez, el balón buscando Echeverría, quiere Loyola, se va metiendo sobre el sector derecho, Vargas va para adentro, Miróla Vargas en el segundo, va a lavar, centro para Vargas, va llegando Vargas. ¡Gol! De Chile, al minuto 20, Miróla Vargas, Miróla Vargas, y lo miraron nomás, sí, Bambán, sí, Bambán, Chile 1, Brasil 0, qué comienzo que tenemos, Lombarde. Está en crisis Brasil, mirá, un minuto de juego y está perdiendo 1 a 0, es muy buena la jugada de Chile, generó por adentro el desborde y por el segundo palo, el eterno Eduardo Vargas, que sigue dándole goles a Chile, un cabezazo que habrá querido bajarle un compañero, un compañero habrá querido meterla en el segundo palo, el centro de Loyola y Vargas, que la mete en el segundo palo, con intención o sin intención, Chile con este cabezazo, nada puede hacer Ederson, y para que delire Gareca y todo Chile, le está ganando 1 a 0 a Brasil. Bueno, se viene con la pelota en la salida, otra vez Brasil, va sacando el balón Cortés. ¿Qué te dije, Lombardín? Mirá la Vargas. Marito gol, ¿eh? Vamos a tener un gran partido, ni se te ocurra tocar el control remoto. Rodrigo, después de la Argentina y Venezuela, estamos con Chile 1 por ahora, Brasil 0. La salida otra vez Echeverría, que busca, quiere Vargas por adentro, quiere Dávila por adentro, centro para Dávila, es muy pasado, es muy pasado, va llegando en el otro sector, el jugador Galdámez la metió para el 10, otra vez para Galdámez, es buena, viene Vargas por adentro, atención, la tiene Valdez, engancha Valdez, entre 2, y eso, y eso, y eso, Sabiño. Bueno, yo creo que si no lo hubieran querido engañar en todas las anteriores, capaz que lo cobraba esta carrera. Vamos, vamos a verla en un ratito, nada más. Paquetá, cambió para Sabiño, la bajó de casualidad, la pelota es de Brasil, otra vez quiere Sabiño, no puede, viene Sabiño, no puede Galdámez, viene Sabiño, hiciste Sabiño, Sabiño, engancha Sabiño, tiró el centro. Gol de Jesús, a los 45, a los 45, empata Brasil, señores, algo más teníamos que detener, me miraba, no, se iba al tiempo. Lo hizo Igor, lo hizo Jesús, Chile 1, Brasil 1. Y dicen que hay siempre que creer en Jesús y en brico. Una jugada que será analizada porque de aquel pedido de penal derivó en este cabezazo de Igor Jesús. Hoy el centro delantero de Brasil, buenísimo lo de Sabiño. Se había pasado Galdámez, el pie a pie de Sabiño para tirar un centro de derecha. Lo marcaron como decíamos que nosotros teníamos que marcarlo. Pusevich, no dándole la zurda, también tiene su pierna diestra. Sabiño, que tiene un centro maravilloso, colgadito, sabiendo la potencia de Igor Jesús. La cambió de palo y yo creo que va a ser el empate de Brasil cuando le den el ok a Herrera. Ya se lo están dando del VAR. Porque lo que sería retroceder y cobrar el penal, ¿no? Cosa que no va a ocurrir. Bueno, viene Brasil. Aquí está Jesús. No termina jugando de lateral izquierdo, sacando el lateral. Palacios iba. Alarcón quería. La pelota hacia atrás. La tiene Alarcón. Viene a buscar Echeverría. Pasa Morales, pasa Morales. Kusevich, ¿qué quiere? Mirá dónde está Palacios. Palacios la levantó, la tiró larga. Venía para buscar Maripan en plena posición ofensiva. Como para ir a buscar algo de aire, ¿no? Lozola, Martinelli. Falta. Vale. Eso de caliente, ¿no? De recontra caliente. Y de desesperación, porque sabe que está en una situación muy incómoda Chile. Primero Martinelli la aguantaba, después Rafinha, que buscaba exactamente eso. Ponerse de espalda, que hay un mínimo contacto para tirarse, gritar. Y que Herrera en esta sí, comprara. Brasil trata de asegurar la victoria necesaria a esta altura de las eliminatorias. Es la falta más fácil de cobrar. La más sencilla. Martinelli. La metieron otra vez buscando la posición de Osorio. Va el zurdo. La jugó mal. Bruno Guimarães, que no va a llegar. Salida para Chile. Son pilotazos a cualquier parte, ¿no? A cualquier parte. Ederson. Esta vez dijo, chau, hasta luego la tiro al campo de Chile. No puede Rodrigo. Estaba militaro, me parece. Se acaba, señores. Va a pitar el árbitro argentino. La imagen del tigre lo dice todo. No hay tiempo para más. Ha ganado Brasil de visitante frente a Chile. Vargas para Chile. Jesús Enrique. Los goles para Brasil. Una victoria que necesitaba como el agua Brasil para acomodarse. Porque venía de una derrota frente a Paraguay. También venía de una derrota a Chile. Y también necesitaba una victoria. No lo logra. Tuvo sus momentos Chile. Es más, comenzó ganando prácticamente del vestuario. Al minuto Vargas convertía. Tuvo sus ratos. Pero fueron más los ratos buenos de Brasil. Que es un justo ganador. Dos a uno. Ganó Brasil en Santiago. Y bueno, mis amigos futboleros. ¿Qué les pareció la noticia? Nos vemos pronto, amigos. En un siguiente video. Y aquí en Gol Viral.